Hola amigos y amigas, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la novela El precio del amor. Es una novela muy romántica, escrita por la autora Lisa Claypass en el año 2003. Fue editada oficialmente un año después, en 2004, por la editorial Vergara, con un total de 349 páginas. Os explico ahora un poco la hipnosis. Nick Hentry, además de un hombre con una historia oscura y complicada, es considerado el amante más experimentado de toda Inglaterra. En los tiempos de la reina Victoria, conocido por su habilidad para resolver situaciones delicadas, es contratado por Lord Rathnor para encontrar a Charlotte Howard. Nick cree que podrá realizar su misión sin complicaciones, pero sólo antes de conocer a la dama en cuestión. En lugar de una joven caprichosa, encuentra a una mujer desesperada, que se oculta de un noble obsesionado por conseguirla. Entonces Nick le hace una propuesta totalmente inesperada. Le pide que sea su prometida. Nick sabe que la unión será mucho más que un simple acuerdo verbal, pero se llevará una sorpresa, ya que pronto descubrirá que hace falta mucho más que pasión para ganarse el amor de Charlotte. Y aún así, si lo lograra, sería el amor suficiente para derrotar no sólo a los fantasmas de su pasado, sino también a Lord Rathnor, que parece dispuesto a todo por conseguir a Charlotte. Una novela extraordinariamente romántica. Os abro un poco de la autora. Lisa Claypass nació en el año 1964. Es de origen estadounidense. Escribe novelas de género romántico e histórico, ambientadas en el siglo XIX. En el año 1985 fue elegida Miss Massachusetts y compitió por el título de Miss America, en Atlantic City. Bueno, amigas y amigos, esta novela, El precio del amor, a todas vosotras suscriptoras, os encantará. Si no la habéis leído todavía, ruego vayáis a la biblioteca y la busquéis. El precio del amor, de la autora Lisa Claypass, porque os enganchará desde el primer momento, desde las primeras páginas. Es una novela muy, muy romántica. Pero mucho, pero muy romántica. Os la recomiendo fervientemente. Yo me la leí hace ya años, y os soy muy sincero, y me gustó muchísimo. Es muy, muy buena, pero muy buena. Te lleva al corazón. Así que os la recomiendo. Bueno, amigas y amigos, si os gusta este vídeo, me dais el like, el dedo hacia arriba. Así mismo, espero que lo compartáis con vuestros contactos. Espero suscripciones a mi canal, La Comarca. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.